El Líder. Muy buenas noches amigos y en esta noche también les saluda Ileana y como todos los días contamos con la grata presencia de los observadores externos. Ellos están aquí para garantizar la total transparencia del sorteo y comenzamos la diversión de esta noche con premiados. Así es jugadores preparen su boletito porque juntos vamos a multiplicar su dinero. Vamos a conocer el primer número seleccionado en esta noche y muy atentos primer dígito 3. El segundo dígito es el 2, primer número premiado 32. A continuación el segundo número ganador y su primer dígito 0. El segundo dígito, atentos, es el 5, segundo número premiado 05. Repito los dos números afortunados de premiados en esta noche son el 32 y 05. Felicidades. Amigos, acompáñenme a pegar y a ganar con Pega 3. Les recuerdo que pueden escoger sus tres números favoritos entre el 0-0 al 99 e invertir desde 5 hasta 50 lempiras. Y el primer número ganador para esta noche es el 31. Segundo número, atentos, es el 44. Tercer, último número seleccionado es el 46. Repito, los tres números afortunados de Pega 3 para esta noche son el 31, 44 y 46. Amigos, les comento que si usted acertó los tres números en esta noche y su inversión fue de 5 lempiras, ganarán nada más y nada menos que 100 mil lempiras. Muchas felicidades. Quiero jugadores, acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con el juego más popular de la familia Loto. Pero antes, amigos, como ustedes ven en su pantalla, en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Y en esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. Acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad. Conocemos el primer dígito, 5. Segundo dígito es el 5, número ganador para la diaria 55 con su símbolo de sueños olas. En el cuadro del cuerpo está representado por la costilla derecha, otros números que le relacionan 32 y 90. A continuación vamos a conocer el número seleccionado para la jugada diaria más uno. Y este es el 6. Repito, el número ganador para la diaria 55 con su símbolo de sueños olas. Y el número seleccionado para la jugada diaria más uno es el 6. Bueno, Helena, nos despedimos de esta noche esperando que hayan sido muchos los afortunados ganadores. Amigos, asegúrense de seguirnos en Instagram como LocktonDuras y podrán divertirse al máximo con nosotros. Y recuerden que hacer lo correcto te cambia la vida. Gracias por habernos acompañado. Tengan todos una linda noche. Las Esferitas de la Esperanza presentan...